cómo nació la meditación estoy dispuesta gente bella les habla su amiga sofía córdoba y en esta ocasión quiero compartir con ustedes cómo nació la primera meditación que se llama estoy dispuesta esa meditación fue la que inició el grupo de meditaciones que viví escribió para mí y que hoy en día gracias a dios gracias a la divinidad son un apoyo para muchas personas doy gracias por eso quiero comentarles que a principios del 2002 con ayuda y con la guía de viví iniciaba la limpieza emocional en mi vida tenía yo de conocer a mi corazón bello casi cinco años pero apenas teníamos dos años de vivir juntas e iniciar una aventura en este plano ya viviendo en mi ciudad natal ciudad victoria tamaulipas en méxico desde mucho tiempo atrás antes de conocer a vivi siempre he sido comerciante y siempre he tenido venta de cafeterías llegué a tener varias cafeterías en escuelas en universidades y la mía propia en ese entonces yo tenía trabajando dos cafeterías una en la escuela de medicina de medicina y de enfermería y de enfermería y la otra en mi local de siempre viví me ayudaba en mi trabajo en una de las cafeterías en la principal por aquel entonces hicimos una división en una esquina de la cafetería para que ella tuviera su propio negocio si ella quería vender frutas quería vender yogur licuados jugos naturales entonces hicimos una división que tenía una ventana hacia la calle y que le daba la oportunidad de ofrecer sus productos hicimos esa división y el resto del local era para vender la comida los antojitos mexicanos que yo preparaba en la cocina y con la ayuda de una trabajadora que yo tenía en aquellos tiempos pues me ayudaba también en una ocasión en esa cafetería llegó una una persona una amiga que acostumbraba a visitarnos para tomar sus alimentos y le gustaba mucho disfrutar las pláticas con vivi y se dio cuenta que mi corazón bello en aquellos días leía a san germán a conny méndez el método silva etcétera etcétera y que le gustaba la lectura a vivi entonces ella le recomendó un libro que había leído y que le pareció podría interesarle a vivi y le dijo acabo de leer un libro que me gustó mucho y al escucharte hablar a ti vivi creo que que te gustaría y que podrías entenderlo mucho mejor que yo y tal vez podrías explicármelo porque pues yo no lo entiendo en su totalidad y yo estaba escuchando y nos reímos dijo el libro se llama usted puede sanar su vida y lo escribió una persona que se llama Luis en esto quiero hacer un paréntesis gente bella porque quiero decirles que por aquellos años mi ciudad no contaba con mucho desarrollo era totalmente una ciudad mediana con muy poco movimiento a pesar de ser la capital del estado de Tamaulipas y eso se debe todavía hasta la fecha a que tenemos zona fronteriza con Estados Unidos y tenemos zona marítima es por eso que se concentran en esas ciudades empresas, fábricas, etcétera en mi ciudad sólo se concentran los edificios gubernamentales nada más para que hagan sus trámites, etcétera entonces retomo el relato entonces sólo existía en mi ciudad una librería pueden ustedes creerlo una sola librería entonces como sólo existía una librería había tiendas comerciales donde podrías encontrar pues libros comerciales no libros espirituales a menos de que fueras a librerías religiosas de esas sí había varias docenas en la ciudad y los libros pues no eran los libros que buscábamos porque eran librerías religiosas en fin cuando Vivi buscó por internet el libro decidimos comprarlo a fin de mes porque a fin de mes en esos días podríamos pagarlo y lo acordamos de esa forma al día siguiente que le recomendaron el libro cerramos los negocios y cuando nos íbamos pasé yo por la mesa del comedor de la casa de mi mamá porque mi negocio estaba pegado a la casa de mi mamá ya que pertenece al mismo al mismo espacio es la casa de mi mamá dividida entonces pues pasé por el pasamos por el por el comedor y Vivi dijo mi ángel mira y yo volteo y vemos en la mesa del comedor estaba el libro usted puede sanar su vida en la mesa del comedor estaba el libro nos miramos abriendo la boca sorprendidas y le dije me das miedo Viviana y me reí porque yo sabía que ella desde que supo de ese libro un día antes si lo que quería era tener el libro y que les parece a ustedes que al día siguiente lo vamos encontrando en la mesa del comedor de la casa de mi mamá donde menos yo me podría haber imaginado entonces lo tomé y fui con mi mamá y le dije madre y este libro ella me dijo con tono despreocupado por decirlo de alguna forma verdad tu madrina lo trajo para que lo leyera Jorge Jorge es el segundo esposo de mi mamá porque Jorge se ha sentido mal y dijo que si Jorge lo leía le podría ayudar y agregó mi mamá riendo un poco y en tono de burla se ve que no conoce a Jorge él como buen médico no cree nada de esas cosas yo como no iba a entrar en discusión le dije me lo prestas quiero leerlo mamá y ella me dijo tú leer tú le dije sí aunque no lo creas y mi mamá me dijo tu madrina viene por él en unos días ok le dije cuando lo lea te lo devuelvo gracias entonces yo le dije a Viviana léelo por supuesto que yo no leía ningún libro verdad le dije léelo y mañana por la tarde vamos a sacarle copias Vivi no durmió en toda la noche lo leyó en una noche lo leyó sacó anotaciones hizo muchas cosas al día siguiente en su negocio de frutas tuvo poco trabajo y al dar las 3 de la tarde salimos decididas a sacarle copias al libro aunque ella lo había leído de igual forma yo le dije vamos a sacarle copias pero primero pues vamos a aprovechar que es martes de frutas y verduras y vamos a comprar lo que hace falta para tu negocio y para el mío vamos al mercado y vamos a las tiendas de autoservicio por favor ella me dijo emocionada si vamos y después vamos a sacarle copias al libro y le dije yo si perfecto fuimos al mercado compramos la fruta la verdura y luego nos pasamos al centro comercial en aquel entonces había una tienda que hoy ya no existen esas cadenas de tiendas la gente que vive en México probablemente me pueda decir si existen o no existen pero en aquel entonces hace pues más de 25 años había en mi ciudad una cadena de tiendas que se llamaba gigante y como eslogan tenían te abarata la vida yo me fui entré entramos a la tienda a los dos y yo agarré mi camino me fui a ver los aceites las harinas otras cosas que necesitaba y Vivi se fue a recorrer la tienda porque a ella le gustaba ir a ver los productos las marcas y todo se fue entonces después de casi una hora y no ver en todo ese tiempo a mi corazón bello en la tienda yo hice algo que a ella le daba mucha pena pero yo lo hacía casi siempre cuando no la encontraba en la tienda de autoservicio me dirigí al servicio de atención a clientes y pedí que vocearan de la siguiente forma a la niña Zayda Viviana Cervera Terán la esperan en la caja número 1 su tía está pagando la cuenta la niña Zayda Viviana Cervera Terán la esperan en la puerta claro que ella llegaba y no me hablaba de la pena que traía porque pensaba que todo mundo estaba mirándola pero pues nadie hacía eso esperaban ver a una niña seguramente cuando me veían a mí salir de la tienda sin una niña pensaban que yo estaba abandonando una niña en fin yo me divertía con eso y ella siempre salía apenada de esas así pasaban pasábamos momentos en alguna ocasión yo les voy a platicar lo que ella me hacía a mí para que vean que también hacía sus bromas en esa ocasión la llamaron por el micrófono y ella a diferencia de todas las veces anteriores que yo lo había hecho llegó con una sonrisa grande traía en sus manos el libro sana tu cuerpo de Luis A ustedes pueden imaginarse eso el libro ese que se desprende del libro usted puede sanar su vida el famoso libro azul en el que solo vienen las afirmaciones ella lo encontró en esa tienda y no le importó si pensaban que era una niña no ella llegó feliz se le olvidó la pena se le olvidó todo y lo compramos les cuento que ese libro es el mismo que ustedes pueden ver en la imagen de este video es el mismo libro que ella encontró en esa tienda mi corazón bello estoy sorprendida le comenté yo no tengo palabras ven te vamos a pagarlo y ya nos fuimos y ya no nos fuimos nosotros a sacar las copias pues ya tenía el libro todo esto sucedió en tres días primer día que le hablaron del libro segundo día que llegar a ese libro a la casa y verlo en el comedor y tercer día comprar el libro azul esa esa fue una de las primeras cosas que yo viví con mi corazón bello yo viví una cantidad de cosas que si yo cuento muchas de estas cosas van a pensar que que las aluciné o que las invento o que ahora porque no está ella físicamente conmigo la sueño pero hubo tantas tantas cosas y situaciones que yo pasé con ella que algún día yo voy a contar eso en fin pasaron días semanas meses y yo iniciaba mi limpieza Vivi y yo iniciamos a escribir las afirmaciones diarias según lo que el libro azul indicara con las emociones que yo sentía atrapadas y las que ella también estaba manejando situaciones que experimentábamos cuando yo inicié a escribir mi limpieza fue muy doloroso sacar mi niñez entre muchas otras cosas me pasaron situaciones que yo revivía y que eran dolorosas y yo seguía escribiendo mis afirmaciones que Vivi me decía que escribiera entonces en algún momento de 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 yo escribir las afirmaciones y de sacar tanto enojo contra mi madre por las infinidades de situaciones que en algún momento este yo voy a platicar con ustedes le dije Vivi necesito necesito que tú me ayudes a iniciar esta limpieza por favor con mi madre por lo que yo siento entonces ella me dijo he leído un poco y te quiero escribir algo que creo saber qué es lo que quieres le dije por favor ayúdeme ella escribió la meditación estoy dispuesta fue el primer regalo para mi sanación que ella me dio pasaron muchas cosas cuando hice esa meditación son cosas que están muy ligadas y muy cerca a la creación de la meditación borrando borrando memorias con mi madre que fue la tercera meditación que ella me escribió porque entre estoy dispuesta y borrando memorias con mi madre ella escribió la meditación Hoponopono ella escribió un grupo de audios especialmente para mí cada vez que yo le pedía uno y ella con el don y la capacidad de amor encontró las palabras perfectas que me ayudaron y me siguen ayudando y ayudan en este mundo en general porque aportan mucho amor para eliminar las memorias que compartimos hoy quiero hacer una vez más el reconocimiento a la divinidad por actuar de manera paralela en la vida de mi madre en mi vida y en la vida de Vivi para unirnos en el tiempo perfecto y de esa forma ayudar a limpiar memorias gracias mi corazón bello por ser la persona que la divinidad envió a mi vida y a la vida de mi madre y a la vida de muchas personas gracias por tanto amor te bendigo gente bella en otro audio contaré qué pasó en mi vida para realizar el audio borrando memorias con la madre pasaron muchas cosas muchas situaciones sucesos y experiencias por ahora les doy las gracias por escucharme les agradezco mucho sus oraciones me fortalecen gracias su amiga Sofía Córdoba y me fortalecen me fortalecen me fortalecen me fortalecen Gracias por ver el video